¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo a este cabrón inmovilizado! ¡Cuidado, franco tirador! ¡Este tipo no irá a ninguna parte! ¡Eh, necesito ayuda con este tipo! ¡Nos están masacrados! ¡Tengo a este cabrón! ¿Are you ready? ¡Voy! ¡Toma, botiquín! ¡Comeos! ¡Estamos cayendo! ¡Veo a un policía! ¡Hemos perdido a uno! ¡Botiquín para el pringadece! ¡Toma a este! ¡Necesito munición! ¡Vengo a este cabrón! ¡Hostia puta! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Muchas tareas! ¡Vengo! ¡Es... ¡Va a ayudarme a comerlos! ¡Le veo a uno! ¡Ya te tengo! ¡Suscríbete! ¡Hay uno aquí! ¡Sorpechoso eliminado! ¡Eh! ¡Necesito un botiquín! ¡Sospechoso contenido! ¡Ahí mismo! ¡Eh! ¡Hay uno junto a la mansión del cárter! ¡Ah! 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 ¡Tenemos uno menos! ¡Cuidado! ¡Seguid disparando! ¡Me he quedado sin munición! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Incendiaria en camino! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Eso son por aquí! ¡He marcado a estos! ¡Estos no se atan con chiquitas! ¡Eso armado neutralizado! ¡Veo a un francotirador! ¡Hemos perdido un hombre! ¡Satadlo de aquí! ¡Enevenido! ¡Sí! ¡Pollo! ¡Gente abatido! ¡Tengo a uno inmovilizado! ¡Lleva ese agente! ¡Lleva esa esquina! ¡Esto es bien! ¡Eso es fecha sonido! ¡Vamos a un 사람! ¡No! ¡No los que conversationás! ¡Estoy a un francotirador! Gracias por ver el video.